El control del espacio aéreo ha sido una de las claves durante la campaña Rusia en Ucrania. Para el Kremlin era fundamental establecer una supremacía rápida en los cielos y para ello destruyó aeropuertos, helipuertos, hangares y todo tipo de naves. La Fuerza Aérea de Ucrania quedó hecha añicos, pero cuando todo parecía perdido, un armamento portátil y sencillo tomó una importancia central. Estamos hablando de los MANPATS o Sistemas Antiaéreos Portátiles, la pesadilla de los pilotos del Kremlin. En este video conoceremos qué tipo de sistemas antiaéreos ha recibido Ucrania y cómo afectaron a la poderosa Fuerza Aérea Rusa. Quédate con nosotros para conocer todo al respecto. En líneas generales, los MANPATS son armas ligeras y sencillas para ataques tierra-aire. Su origen se remonta a los años 50 y fueron diseñados para proporcionar protección a las fuerzas terrestres de la aviación enemiga. En general, los lanzadores pesan alrededor de 15 kilos y utilizan sistemas de guiado infrarrojos para dar con sus objetivos. En 1979, en la era soviética, Moscú sufrió por la efectividad de este tipo de armamento durante su incursión en Afganistán. Los muyahidines habían recibido MANPATS FIN 92 Stinger de parte de Estados Unidos, con los que golpearon duramente a la Fuerza Aérea Invasora. Más de 40 años después, ese modelo vuelve a ser protagonista en un enfrentamiento armado, pero esta vez en Europa. El ejército ucraniano recibió numerosos FIN 92 Stinger donados por la potencia norteamericana. El lanzador pesa unos 15 kilos y su misil vuela a Mach 2.2 o 750 metros por segundo. Tiene un alcance máximo de 5.000 metros de distancia y 3.800 metros de altitud. En sus versiones más modernas, el Stinger emplea un detector dual, sensible al espectro infrarrojo y al ultravioleta, lo que le permite distinguir el blanco de los señuelos lanzados por las naves, una estrategia muy común entre los aviones de combate rusos como el Su-34 y el Su-25. Antes del inicio de la invasión a Estados Unidos, ya había enviado centenares de FIN 92 Stinger a Kiev. Luego, ya con la guerra en curso, países como Lituania, Alemania, Países Bajos e Italia se sumaron a la colaboración. Otro de los invitados sorpresa a la guerra de Ucrania han sido los sistemas Star Trek HVM o High Velocity Missile. El nombre es bastante acertado, ya que luego del lanzamiento el misil acelera hasta Mach 3.5 o 4.300 kilómetros por hora. Es un armamento polivalente diseñado para operar tanto desde el hombro como desde distintas plataformas, sea en tierra o sobre barcos. Incluso se puede incorporar en vehículos blindados para transformar una unidad de transporte en una poderosa arma de defensa aérea. Se encuentra en servicio en las Fuerzas Armadas Británicas desde 1997, por lo que es mucho más moderno y reciente que su par de origen norteamericano. Además, tiene una estructura modular en la cual se pueden agregar distintos lanzadores múltiples ligeros o LML. Por regla general, lleva tres misiles, lo que lo hace efectivo contra helicópteros, WAVs y otros tipos de naves. En contraste a las ojivas convencionales, el Star Trek contiene tres dardos de tungsteno que se lanzan contra el objetivo en el tramo final de la aproximación. La potencia de estos dardos es tal que el Star Trek puede destruir no solo objetivos en el aire, sino también objetivos blindados en tierra. A diferencia de la mayoría de los MAMPADS, esta unidad utiliza un sistema de guía por láser realmente impresionante. Primero, el operador del Star Trek utiliza una óptica estabilizada para detectar los objetivos. El sistema de puntería proyecta dos rayos láser indetectables sobre la nave enemiga. Automáticamente se calcula la posición de la nave hasta el punto del impacto. El misil es disparado con asombrosa precisión y no se ve afectado por contramedidas tradicionales. Ni bengalas, ni señuelos térmicos, nada engaña a esta pequeña bestia británica. Recordemos que durante los bombardeos en Ucrania se ha registrado el uso sistemático de señuelos térmicos por parte de las naves rusas. Esas contramedidas fueron altamente efectivas para escapar de los misiles Stinger, pero los pilotos del Kremlin no tuvieron la misma suerte al enfrentar a los Star Trek. Eso ocurrió, por ejemplo, con un Mi-28N ruso que fue destruido a principios de abril por uno de estos misiles. La desventaja de este sistema es que requiere muchísimo tiempo de preparación y entrenamiento para operarlo. Se sabe que las fuerzas británicas han brindado asistencia a las ucranianas, pero aún así se trata de un proceso complejo. De la innovación británica, pasemos a dos clásicos soviéticos, el SA-7 Grail y el SA-14 Gremlin. Son unidades antiguas que están en servicio desde los años 60 y 70. El SA-7, en su versión Estrela 2, es un lanzador con un peso de 15 kilos que emplea una carga explosiva de fragmentación de 1.15 kilogramos. Es capaz de alcanzar una velocidad de Mach 1.2, apenas una fracción del Star Trek. Su alcance máximo es de 4.2 kilómetros de distancia y 2.3 kilómetros de altitud. Por otra parte, el SA-14 es una versión de mayor tamaño y peso, con unos 16 kilos en total. Su ojiva es de fragmentación explosiva con una carga de 1.17 kilogramos, que alcanza una velocidad máxima de Mach 1.8 y tiene un alcance de 6 kilómetros de distancia y 2,3 kilómetros de altitud. Si bien ha habido cuestionamientos sobre su estado, estos manpads antiguos presentan una ventaja. Las fuerzas ucranianas están muy familiarizadas con estos armamentos ya que los operan desde hace décadas. Antes de continuar, ¿conoces otro armamento soviético que actualmente sea operado por Ucrania contra Rusia? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios aquí debajo. En 1992, Polonia inició un proyecto para producir su sistema antiaéreo portátil propio partiendo de los modelos soviéticos SA-9 y 9K-38 y Lua. El resultado fue el Grom, un poderoso lanzador que actualmente se encuentra en manos del ejército ucraniano. El conjunto misil y lanzador pesa 16,5 kilogramos y tiene una ojiva de fragmentación de 1,27 kilos. Emplea un sistema de guiado infrarrojo que se fija en superficies que emiten calor como motores y escapes y una vez activado da seguimiento al objetivo. Su rango de alcance es de 5,5 kilómetros de distancia y 3,5 kilómetros de altitud. Existe también una versión actualizada de este misil, el Piorun o Grom-M. Esa configuración tiene una cabeza buscadora mucho más sensible que puede superar a las contramedidas de los aviones más modernos. La ojiva tiene una espoleta de proximidad que activa la detonación del misil sin necesidad de establecer contacto. Para evadir a estos cazadores de aeronaves, Rusia emplea sus sistemas de alerta de misiles o MWS. Los conflictos en Irán y Afganistán evidenciaron la necesidad de implementar sistemas de seguridad para poder escapar de los misiles de Mampatz. No alcanza con señuelos térmicos y bengalas, los lanzadores más modernos pueden evadir estas distracciones sin problemas. Recuperar el espacio aéreo parece una utopía, pero tal fue el impacto de los Mampatz que el Kremlin revaluó su plan de acción y ahora apunta a la conquista de puntos estratégicos mediante la utilización de artillería pesada. Más allá de que las cifras brindadas por el Ministerio de Defensa de Ucrania son incomprobables, lo cierto es que estos misiles antiaéreos portátiles preocuparon seriamente al Kremlin. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te dejamos enlaces a otros videos sobre la guerra en Ucrania en el comentario fijado y en la descripción. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos reencontraremos en los próximos videos de Aviación Militar.